A que recuerdos tan bonitos se me vienen a la mente cuando todo comenzó Tantas veces que tropezaba pero nunca me rajaba y hoy sigo al pie del cañón Y después de lo malo llegará lo bueno, la rueda gira y la suerte a mi me topó Un tiempo me las vi muy negras, todo se vino pa' bajo por envidia y por traición Y a los que a mi me señalaron no crean que ya me he olvidado, la mía va a ser mejor Recuerden que todo se paga en esta vida, 18 años les va a salir muy caro Mi pura clave es 18-7, mi compa Toño Échale mi compa Marcos Zornelas La noria mi rancho querido, nunca perdí esa esperanza de salir de la prisión Sigo siendo el número uno Rafael Caro Quintero y hay nueva organización Aquel que no quiera aplacarse me lo aplaco, lo he comprobado yo soy un hombre de acción Ahora sí que se agarren todos porque venimos con todo y nadie nos va a detener He regresado por lo mío, yo soy ese de la noria y la humildad es mi poder Esa es la clave que me ha llevado a la gloria, ya me despido mucho gusto con placer Jorgen Jorgen CC por Antarctica Films Argentina